Buenas mis fieras, empezamos el video con B de Virgen, después de la intro que me costó unos 10 minutos, diles algo locuendo. Sal de una puta vez moco de mierda. ¿Locuendo? Ah, pero avisa mierda. Locuendo777 me debes llamar putita o más fácil el emperador, nuevo rey de Wakanda, el dios de dioses, rey de mundos, destructor. 20 minutos después. Enfrentador de toros y creador de las luchas de juguetes de barbie, de original locuendo777, Jorge. Bueno como sea, empecemos pues. Cosas que el cubiao de Versace hace en cuarentena. Primeramente Versace no narra porque el weón se le tratra traba la lengua y me pidió que lo haga y eso. Primera weoneada. Versace de lo aburrido que esta decide grabar un lápiz, dildo, o lo que sea y transformarlo gracias al Sony Vegas, lo tengo hackeado, lo hago en anuncio a lo tipo Gileto Carracos Mirrey XD, algo así. Buscas mi panda, una regla diferente, te quieres medir el p*** con otro tipo de regla. Te presento la Soldier Ruler, de los creadores de la regla en un divorcio y que decían que era de mala marca, hoy estrenuda 2.0. Si señores, regla en guerra, le dan baja calidad, con esposa y todo. La Soldier Ruler, del mejor calibre, con rectura perfectísima mi pana, para que hagas un cuadrado perfecto. Soldier Ruler, para fieras como tú mi pana. Segunda guevada, limpiar la casa mi pana, que brille, brillosamente brilloso, como el pana poderoso que está viendo este video asqueroso. Soy, Francesco, Fiera, Francesco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo te digo eso, quien sabe mi pana. Como yo, soy bueno para editar vídeos XD con el weón de Carlos. Versace dice que es bueno para dormir. Ver la tele. Tener hambre. Pintar, ser comediante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!